No Puedo Esperar Para que esto se repita Quiero aprovechar al máximo esta cita No puedo arriesgarme a no volverte a ver Me fascina tu cuerpo de sirenita Tu piel, tu linda boquita Quiero que veas lo que te voy a hacer Te voy a amar Me voy a convertir en animal Voy a sacar mis dotes de Don Juan Toda la noche voy a hacerte mía Y como un león, como un experto, un depredador Vas a quedar rendida en el colchón Después del arte toda la noche Un corazón Y esto es Tito Torbellino No se confunde ni se enrede, pariente No puedo esperar a que esto se repita Quiero aprovechar al máximo esta cita No puedo arriesgarme a no volverte a ver Me fascina tu cuerpo de sirenita Tu piel, tu linda boquita Quiero que veas lo que te voy a hacer Te voy a amar Me voy a convertir en animal Voy a sacar mis dotes de Don Juan Toda la noche voy a hacerte mía Y como un león, como un experto, un depredador Vas a quedar rendida en el colchón Después de darte toda la noche Después de darte toda la noche Te voy a amar Me voy a convertir en animal Voy a sacar mis dotes de Don Juan Toda la noche voy a hacerte mía Y como un león, como un experto, un depredador Vas a quedar rendida en el colchón Después de darte toda la noche Un corazón Un corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!